Frencia. Maxi, ¿estás ahí? Maxi Grillo, ¿cómo va? Sí, ¿cómo va Hernán? Saludos grandes, aquí estamos. ¿Qué hora es en Taiwán a esta hora? Usted que sabe que está hablando con el protagonista. Y son exactamente 12 horas más, así que estamos en la una y cuarto ya del miércoles, por supuesto. Así que, sí. Le vamos a dar la bienvenida. Sí, sí. Está haciendo un esfuerzo y ahí está Yubelín Abesca, vamos a hablar con él. Hola, Yubelín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, buen día, ¿cómo le va? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien acá, viéndolo. Bueno. Gracias por el esfuerzo, son la una de la mañana del miércoles, acá estamos en la una del mediodía del martes. Vos sabés bien cuáles son los horarios de Argentina, porque sos un argentino más, casi. Pero bueno, cuando Maxi Grillo, que ahora después va a charlar con vos también, me dijo que estabas en Taiwán y que estaba bueno charlar con vos y que la liga se sigue jugando y demás, bueno, queríamos hablar un ratito. Así que gracias por esperarnos hasta esta hora, Juvenil. La verdad que, bueno, lo agradezco, lo agradezco por la nota y, bueno, por la buena onda también. Así que siempre sea bienvenido, mientras sea para pasar la información y aclarar todas las cosas como son, me parece perfecto, ¿ok? Dale. Bueno, ¿cómo llegaste a Taiwán y cómo te estás yendo? Porque allí hoy la liga sigue, no se ha parado, ¿no? Bueno, Taiwán fue el año 2018, cuando un amigo, mi mejor amigo estaba jugando acá y yo estaba lesionado, yo me había quedado sin club después de volver de Ecuador. Bueno, tuve como casi un año sin jugar, entonces él me había ofrecido para venir a Taiwán de un proyecto en el fútbol de Ecuador, que estaba por al mar y ellos querían empezar a comprar extranjero. Interiormente había extranjero, pero no tan profesional. Entonces él, mi amigo, me había ofrecido si yo quería venir. Bueno, le dije, bueno, si es polvo, voy a ir en el proyecto. Bueno, me vine, como yo estaba lesionado también, lesionado antes, faltaba fútbol y toda esa cosa y la liga de otros lugares ya estaban jugando. Entonces, bueno, llegué y bueno, arranqué a jugar. Gracias a Dios, en el año 2018 me hizo un buen torneo y me volví a mi nivel físicamente y toda esa cosa. Entonces, después de ese torneo, bueno, pude irme a Chile otra vez en la competencia más exigente. Y bueno, el año pasado, apenas que terminé el campeonato de Chile, que no se terminó, bueno, me habían llamado a Cata otra vez, me dijeron, bueno, mira, el proyecto sigue, que si yo interesaba para venir. Bueno, fue complicado, fue complicado de tomar la decisión de volver porque yo ya había pasado re mal en Chile con el quilombo que hubo. Yo ya había decidido con mi amigo, mi familia, que no quería irme de Argentina, quería estar ahí quieto y no quería moverme de ahí porque la verdad que le había pasado re mal en Chile, más allá que estaba cerca de Mendoza. Entonces, yo la verdad que esa decisión de tomar, de venir acá, yo puedo decir que fue todo Dios, porque no sé cómo me atrevé de tomar esa decisión de venir cuando realmente el tema del virus había empezado acá y estamos más, estamos a una hora de China. Entonces, muchos de mis amigos tenían temor y bueno, me decían, fíjate bien, qué decisión va a tomar. Le dije, bueno, yo soy un, qué sé yo, un soldado, donde me llamaron me tengo que ir a trabajar. Entonces, tomé el atrevimiento y me vine para acá. Y yo puedo decir, gracias a Dios también, cuando yo llegué, no encuentré nada, todo estaba funcionando con normalidad, nunca hubo cuarentena, nunca hubo panijo ni nada. Y la gente estaba haciendo su vida con normalidad, todo funcionando con total normalidad. Y bueno, ya que llegué, bueno, puedo decir que estoy disfrutando, más allá que sigo interesando a veces por el tema de Argentina o Haití también, siempre preocupado por esos lugares, porque son lugares que uno quiere, que siempre esté bien. Entonces, bueno. Y el fútbol en Taiwán, hoy día yo encuentro un fútbol en Taiwán más, el nivel ha subido un poco ahora. Es más exigente, más exigente, la gente se empieza a invertir más. Y hay buenas canchas. Han traído muchos japoneses, coreanos, unos africanos también han llegado. Entonces, el campeonato ahora es más bravo, más bravo que cuando yo estuve. Así que estoy feliz por eso también, así que contento, contento. Ya estamos jugando la quinta fecha, así que ahora nos va a jugar la sexta fecha. Y bueno, gracias a Dios, la semana nos tocó jugar un partido dificilísimo con el último campeón. Empatamos dos a dos y pude marcar otra vez un gol para que el equipo pudiera empatar. Muy bien. ¿Y cuándo llegaste? ¿En febrero o marzo de este año llegaste vos allí? Yo llegué el 12 de febrero, 12. Y cuando vos me decías recién, yo soy un soldado, le decía a mis amigos, no sé, a tu familia. ¿Vos fuiste con tu familia? ¿Fuiste solo? ¿Sos soltero? No tengo idea, Juvenil, contanos. Sí, literalmente soltero, pero tengo una persona que estamos conociendo y bueno, no podía traerla todavía porque recién estamos conociendo y bueno, son proyectos. Pero mi familia, como mi mamá y mi papá, eso están en Haití. Ajá. Y vos viniste hace mucho tiempo, estuviste hace mucho tiempo en Argentina, ya estás hace mucho tiempo fuera de Haití. ¿Volvés a Haití de vez en cuando o es solo comunicación telefónica y demás? Hace tres años que no ha ido en Haití, pero anteriormente ha ido muchísimo con el tema de la selección. Cuando nos convocaban para ir a jugar, siempre iba. Por el año iba cinco o seis veces. Pero ahora ya, después de la última Copa América Centenario, que alejó un poco de la selección, entonces no ha ido tan seguido. Así que estoy mal dirigido. Aprovecho y te pido que me ayudes con lo de Haití. En Haití, ¿cómo está la cosa? Vos hablas y hablas. ¿Cómo está el tema de la pandemia? Bueno, ese tema es complicado en Haití. Mucha gente está enojada porque realmente no hacen caso, no respetan las normas, nada. Pero creo que había, por lo último que había escuchado, creo que había cinco muertos por ahí y había un total de ciento y pijo de casos. Pero espero que la gente respetan las normas y bueno, porque realmente han visto noticias a otros países como mucha gente han perdido su vida, lamentablemente. Y bueno, sería bueno que toman más conciencia. Y en Taiwán, vos decís, cuando llegaste, nada, no hay cuarentena, vos entrenás normalmente, jugás normalmente y casi no ha habido casos. Sí, la verdad que increíble. Increíble, cuando yo llegué, ya había, prácticamente no había nada. Lo que me comentaron, que en el principio, que hubo 55 casos. Después, marzo, claro, marzo, mitad de marzo, el gobierno había, se mandó aviones a buscar los taiwaneses que estaban otro lado tirados para recuperarlos. Y creo que hubo en total, por lo que escuché, cinco muertos en total. Eso fue en marzo, pero después de ahí nunca hubo manada, nunca hubo manada, nunca los chicos me comentaron nada. Y estaban de vacaciones y toda la escuela, los niños, todos, empezaron a ir a la escuela como si nada. O sea, no hay nada, no escuché ningún caso más. Los cardines, yo tenía miedo, yo tenía temor a ver los cardines que no, por ahí, como he escuchado de otro lado, los cardines están funcionando con normalidad, los niños entran a la calle como si nada. Increíble, la verdad que es increíble, sería bueno que alguien lo vea con su ojo para vivirlo y transmitirlo. Pero realmente uno que está acá, por ahí, no entiende la desagradalidad que otro mundo, o la noticia que uno ve a otro lado, y vos está acá y dices, parece que estamos viviendo en otro planeta. O otro mundo. Claro, otro mundo. Y escúchame, la verdad que como me sorprende, porque está en una hora nomás de China, Taiwán cerró la frontera, si vos te querés ir hoy de Taiwán, te podés ir o cerraron las fronteras para que no se expanda nada y nadie pueda entrar, por ejemplo. O está todo abierto como si nada. La frontera también. En este momento, en este momento, se empezaron a abrir otra vez. Hay vuelos de Taunier o de todo. Pero lo que hizo el gobierno, creo que hay un hospital especialmente para la gente que va llegando si, por si acaso, esas personas llegan afectadas. O si no tienen nada, seguramente van al hotel que el gobierno tiene, especialmente para la gente para que hagan la cuarentena. Si no llegas a tener nada, a los 15 días te va a tu casa. Pero si llegas a tener algo, bueno, vas a tener que cumplir hasta que te recupere y te especialices. Bueno, se suma Maxi Grillo. Yo tu sede corresponsal casi, Juvenil, para que me cuente la cosa de Haití, de Taiwán, hablando de la pandemia. Pero ahora se suma a Maxi Grillo para hablar un poco más de fútbol. Maxi. Bueno, te saludo otra vez, por supuesto. Y la verdad es que escucho y es casi que una historia de película. Porque un haitiano que viene a la Argentina, nacionalizado, argentino, que juega en River, en River, uno de los más importantes de la Argentina, si no el más importante, y que además todo concluye con una situación donde el mundo vive una pandemia y a vos te toca ir a un lugar que es obviamente apartado a todo esto, a toda la situación que estamos viviendo, para que todo se transcurra con normalidad. O sea, Dios, te das cuenta, ¿no?, que vos tenés un poco de una vida de película. Sí, para, bueno, primero creo que soy un afortunado y agradecido a Dios de tener ese privilegio de pasar por el River, donde realmente tengo que agradecer a Taporno Gordillo también, que es una persona que admiro y que lo quiero mucho también, que me dio la oportunidad de cumplir, creo que con mi sueño, sueño ser profesional y poder vivir el fútbol. Y, bueno, yo obviamente en ese momento creo que era inocente, no era consciente de la magnitud del lugar que yo estaba. Bueno, después cuando va pasando los años, uno va jugando, va pasando a otros lugares, a otros países, y te das cuenta de lo que significa River y es lo que es River. Y, bueno, yo realmente en Argentina, yo puedo decir que soy una persona muy, muy agradecida, porque Dios realmente me hizo ir allá, realmente para hacer mi vida. Y realmente, más allá de todo lo que pueda haber pasado, lo que dicen, es un lugar que les dio mi corazón, y es el lugar donde me siento confortable, me siento completo cuando estoy en Mendoza, realmente, que tengo muchos amigos, muchos conocidos también. Y la gente, y la gente, ¿aló? Sí, sí. Y la gente, y la gente siempre me desconoce, también la gente de la LEPLA, que el equipo que, el equipo que yo realmente quiero, como soy hincha de ese equipo, donde jugué más tiempo en mi carrera, y más allá que no llegaba a lograr, no arreglar nada como título ni nada, pero es un lugar que yo puedo decir, la LEPLA es como mi casa, patio, mi casa, es el lugar que yo quiero realmente, siempre pendiente de todo. Después, la parte de esa historia de acá, yo la verdad que cuando lo comento a otro amigo, o ser querido, de lo que pasa acá, y casi no lo pueden creer, y yo por ahí intento grabar algunos videos, mirá lo que está pasando por acá, para que realmente se dan cuenta, que por ahí, otro lado, las informaciones por ahí, no sé si le dan la información tan bien, para que la gente no se entre en pánico, o que se calquilice un poco más, o que se toman más la situación de otra forma, no saturar las cabezas de la gente tanto. Yo la verdad que acá es ejemplo, para mí Taiwán es ejemplo de todo lo que está pasando, muy disciplinado todo, obviamente, y la manera que ellos llegan a controlar todo, y hasta ahora, creo que el mundo sigue hablando de Taiwán, por la forma que ellos llegan a controlar el virus, que prácticamente para mí no existe. Acá lo que decía Hernán, obviamente que estamos, yo por lo menos cuando hablaba con vos, me sorprendía, y te escuchaba y todo lo que ibas contando, ahora, me imagino culturas totalmente distintas, Haití, Argentina, y el propio Taiwán, pero por qué Yudelín no pudo llegar a la primera de River, por qué decís que tomaste magnitud con el tiempo? Bueno, una vez yo di una nota, que parece que la nota, la persona que me hizo la nota había interpretado mal lo que había dicho. Yo había dicho, en el momento que yo estuve, yo alcancé un mes, estar con el plantel primera, que tapó un gorrillo mismo que me tuvo en la cuarta, en la reserva, y me subió en la primera, cuando Pasadela se fue y agarró, junto a un amigo mío que se llama Leandro Venega, que está jugando en Palestino de Chile, nos subió los dos. Bueno, yo puedo decir que prácticamente el tapón gorrillo era como un padre para mí, un padre, o sea, estaba en la cuarta, me tenía en cuenta, subía en la reserva, me subía con él, después agarró los cuatro últimos partidos que quedaba, y me llevó a estar ahí en la concentración, todo, pero después nos fuimos a vacaciones, pero la vuelta ya tenía edad para tener el contrato profesional. Bueno, me llegaron a hacer el contrato profesional, después llegó Simeone, pero en ese momento River había terminado el campeonato Rimal, no sé si se acuerdan, cuando se fue Pasadela, entonces River necesitaba al mar un buen equipo, entonces era muy complicado, muy difícil que yo podía llegar, a quedarme, porque para ocupar el cupo extranjero, realmente tenía que ser, no sé, muy bueno, no es que yo me descalifico como no soy bueno, sino yo era consciente más allá que, yo sentía que me faltaba, tenía condiciones, pero me faltaba de experiencia o algo más, para ocupar ese lugar extranjero ahí en el plantel. ¿Y Simeone te comunicó que no te iba a tener en cuenta? Bueno, por eso mismo, ya tenía edad para estar en la primera, pero bueno, las condiciones no se unían, para que yo pudiera ocupar el cupo extranjero, entonces ahí, en el club me hicieron un contrato de cinco años, y bueno, me llamaron para irme a Mendoza junto a Ortega, nos fuimos allá, creo que la pasamos re bien, bueno, yo en el próximo año tenía que volver a River, cuando iba a volver, bueno, el independiente había comprado, si no me equivoco, 40% del pase, y bueno, y ya ahí me quedé, ya prácticamente me quedé en Mendoza, haciendo mi carrera, tranquilo, y hasta que, bueno, que se me acabó el contrato allá, y bueno, empecé a rotar en varios equipos. Claro, mirá, ahí hay un detalle que yo la verdad, mala mía, estaba pasando por alto, como para agregarle algo más a tu historia, vos te vas con un pedazo de historia de River, te vas con Ortega, a Independiente Rivadavia de Mendoza. Sí, jugamos juntos, jugamos juntos, Truta, Truta que era entrenador, la verdad, muy agradecido a Cabezón también, me dio la oportunidad. ¿Y cómo era Ortega en ese momento? Porque obviamente que se termina yendo, porque con Simeone no encajaba, se había peleado. Yo la verdad que no tenía idea bien, si te digo, te estoy mintiendo, no tenía idea bien, qué es lo que fue, por qué él se fue de River para ir allá. Por lo que uno, o sea, puede opinar o imaginar, seguramente capaz que la relación no estaba tan buena en ese momento, y decidió ir a Mendoza a Pétamo por el tiempo que tuvo, pero para mí le fue re bien también, se portó re bien, y bueno, hasta que cuando volvió salió campeón otra vez, así que muy bien por él. Sí, sí, claramente. Y después, obviamente que vos también tuviste algún vínculo, o seguís teniendo, no solamente por tu colegio en Mendoza, y por tener todos tus colegios en Mendoza, sino también por haber jugado en la Copa América Centenario, ahí también tenés otra experiencia. Sí, eso fue hace tres años atrás, creo, la del Centenario, creo. Sí, esa fue una linda Copa en lo personal, más allá que no jugué mucho, pero la experiencia me siguió mucho, ver para Ecuador así de frente, verlo, fue algo increíble, fue algo increíble, yo nunca imaginé participar en un torneo con esa magnitud, bueno, gracias a Dios pude cumplir ese sueño también, y creo que le ofregué mucho, no te había dependido de nada. Te hago una de las últimas, me imagino que, más allá del momento que estás viviendo ahí, que es participar y que todo funciona, un poco argentino, sos ya, obviamente, porque estás nacionalizado, y me imagino que se debe tirar un poco también, volver. ¿Y cuál es la idea? Volver, porque la verdad es que, yo por ejemplo, quería algunas cosas antes de poder charlar con vos, y la verdad es que a veces también somos bastante raros acá, ¿no? Porque vos tenés una historia de vida muy interesante, pero en las notas se destacaba, por ejemplo, que la vida ha quedado grabatada a Ocampo, a Ocampo, y que casi lo rompés jugando vos para Independiente, Ríos de Mendoza, y él arriba, por supuesto. Entonces, también ahí hay un contrapunto, decir, y vuelvo y tengo una historia rita y interesante, pero lo único que destaca es una pasada, donde casi rompo a alguien. Bueno, yo creo que yo intencionalmente, más allá que ahora, en este momento que estoy acá, yo te puedo decir que estoy feliz, estoy haciendo lo que me gusta, y soy agradecido y afortunado por hacerlo, porque todo el mundo está parado en el rodilla, y acá seguimos como si nada. es una bendición para mí, puedo hacerlo, porque si no, yo no me veía por todo lo que pasé el año pasado en Chile, y volver a estar, no sé, estresado, casi, no sé. y después con Argentina, yo, para mí, tiene mucho, significa muchas cosas para mí, es un lugar, como te decía anteriormente, que es un lugar donde me siento confortable, completo, yo siempre, vaya donde vaya, pero si en mi cabeza, siempre, imagino, cuando no estoy más en el fútbol, o antes que deje fútbol, tengo que estar ahí, tengo que estar ahí con mis amigos disfrutando, y pasándolo bien. Esa es la realidad mía. O sea, hoy me toca ir acá, me toca ir, me toca estar acá, y capaz que, no sé, dentro de un año, dos años, tres años, me pido la vuelta, y estoy ahí tranquilo, haciendo otras cosas, o sigo en el ambiente de fútbol. Después el partido contra River, no lo tomaba como revancha, pero creo que era, esos tipos de partidos te motiva solo, uno va jugando con esos equipos, esos jugadores, todo el mundo quiere demostrar, quiere ver, quiere mostrar a la gente, su capacidad, lo que puede dar, y bueno, ese equipo de River también era muy bueno, o sea, obviamente no superaron los dos partidos, claramente, pero uno se hacía lo que podía, pero no es que yo tenía la intención de, de queblarlo, o de hacerlo una maldad, pero la gente que me conoce, porque sabe que yo juego así, yo soy una persona que, si tengo que jugar, yo no pienso en nada, doy todo lo que tengo, y listo. Bueno Hernán, lo dirigió Pasarela, lo dirigió Simeone, se fue con Hortera, a Independiente, arriba de Mendoza, enfrentó a River después, en el torneo de Nacional B, con Independiente, estuvo en Chile, con el caos social del año pasado, hoy está en Taiwán, que es un lugar, que no tiene caso de coronavirus, la verdad, se denomina una historia increíble, Hernán. La verdad que yo, yo está a mi lado siempre. Sí, la verdad que sí, bueno, queríamos charlar con vos, al saber que estabas en Taiwán, que allí se estaba jugando, y de paso nos contaste un montón de cosas, que te pasaron, y que me parece que son, son lindas, y están buenas para contar, también son cuestiones de superación, porque vos también arriesgaste, al ir a Taiwán, porque por más que te dijeran, no, acá no pasa nada, había que ir, en febrero, en marzo, a Taiwán, fuiste, y está todo bien, y vos estás jugando, y el resto no, así que bueno, ojalá que vaya todo mejorando, y ya nos, nos cruzaremos, cuando todo se vuelva, todo normal en todo el mundo, te mando un abrazo grande. Dale, le mando un gran saludo, y que sigan, respetando las normas, las reglas, todo, y que pronto, seguramente, dentro de muy poco, seguramente Dios, va a ayudar, para que el país, sale adelante allá, y porque, el deseo de todo el mundo, y bueno, muchas gracias, por todo también, y bueno, siempre fue un gusto, un placer, de contar lo que uno, realmente vive, y de lo que uno, es también, así que le mando, un gran saludo, muchas gracias. Muchas gracias.